Hola, hola, ¿cómo están? Soy Corita Zarras, soy parte del equipo de los Arcos Mexican Restaurant de la ciudad de San Bernardino. Los invitamos a que le den like a Golden Star Radio, que es una compañía, una empresa que está dedicada 100% al apoyo latino y el cual siempre ha estado con nosotros. Muchas gracias a Golden Star Radio y a todos sus integrantes. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo, por apoyarnos siempre y por darnos siempre la mano. Muchas gracias.